Salón queridos amigos, siempre dicen que la vida es como un juego y como ajedrez porque uno es rey y la otra es reina la reina puede mover a cualquier lado, lo hizo Isabel la Católica en el siglo XV el rey nada más un pasapero, un soldado, cada uno es diferente en la vida pero después de la vida todos entran en la misma caja pero en realidad la vida no es un juego no es un juego y ese es el problema más grave cuando el mundo pensó que la vida es un juego y que hay un solo ganador la vida es algo totalmente diferente, ahora lo voy a explicar a través de una historia muy interesante de Víctor Mishko que era un abogado junio, era alcalde de Londres y él era amigo del ministro de Relaciones Exteriores en aquel momento Simón Pérez, después presidente y primer ministro y el rey José Ndejo Blanca y él invitó a esos dos a una cena y ellos se sentaron, hablaron bonito y después querían ir pero él se levantó y dijo ¿y los platos qué? ellos sorprendidos que el rey, el ministro dijo sí, ustedes comieron agua, toca lavar los platos y ni modo no tenían de otra, se pusieron a lavar el ministro Pérez lavó y el rey José secó los platos y ahí empezaron a hablar y eso, ahí nació una amistad muy fuerte entre ellos dos en 1987 se firmaron un acuerdo de Londres y en 1994 firmaron la paz entre Israel y Judá a través de esa amistad ¿qué aprendí de esa historia? que la verdadera amistad no nace por paseos lindos, por cosas y por juegos sino nace por una cosa mucho más interesante cuando uno soluciona algo juntos, cuando uno hace algún trabajo juntos eso era un científico, psicólogo, Sharif, en 1954 hizo un experimento, agarró 22 niños, lo juntó y le hizo jugar en diferentes cosas se volvieron a pelear como nunca cuando lo puso a solucionar problemas juntos se volvieron amigos e hicieron cosas increíbles cuando el pueblo de Israel salió de Egipto Dios les dio y les dio maná y comida y carne y milagros y todo y cada vez se pusieron más enojados se quejaron más y más problemas ¿en qué momento pagó todo eso? cuando Dios le dijo a Moisés ¿quieres que paguen los problemas? que construyan un tabernáculo le dio una responsabilidad ahí recibió un significado tanto así que Moisés tenía que pedirles y rogarles que dejen de donar porque ya estaba de más así la construcción del tabernáculo le dio significado a ellos esa es la vida de nosotros la vida de nosotros siempre cuando hay conflictos, cuando hay problemas incluso cuando damos algo a los niños pensamos que si damos a los niños muchas cosas se van a volver más contentos pero no, se van a volver más amables y van a quejar más en el momento que le vamos a dar responsabilidad y solucionar cosas juntos ahí es el momento que van a construir la amistad y van a construir su personalidad porque van a tener significado en el matrimonio también es difícil no es fácil pero siempre dicen pones 12 personas para regular problemas que antes uno no tenía como separado pero eso hace fortalecer el amor por eso siempre dicen ¿por qué hay tantos problemas en el mundo? ¿por qué Dios no construyó, creó un mundo sin problemas? porque esos problemas nos dan a nosotros la oportunidad de tener un mundo mejor ahora también con los palestinos siempre dicen hay paz, hay esperanza miren, si le vamos a dar como siempre le dimos y salió agua, combustible, permiso de trabajo y todo van a quejar más y más problemas pero si lo ponemos hay un plan de Gaza 2035 a poner a solucionar problemas del medio ambiente juntos volverlos y transformarlos en un centro tecnológico ahí puede haber paz algo, algún luz en el túnel hay muchos túneles yo sé pero no vivo en una utopía desconectada de la realidad como este que me dio entradas a ver en la profecía de Isaías que hay lobo viviendo con el cordero juntos y la gente llegaron a ver esto y le pagaron y le preguntaron ¿cómo puede ser que lograste juntar el lobo y el cordero? dijo, es muy sencillo lo pongo juntos y cada mañana traigo un cordero nuevo la vida es difícil sí, pero esa dificultad nos da la oportunidad de tener un mundo mejor y es lo que tenemos que aprovechar hacer paz no es fácil pero de la única forma es a través de generar un impacto juntos y solucionar problemas juntos eso es lo que tenemos que hacer y esa es la vida y por eso estamos aquí la vida no es un juego que hay un ganador la vida es solucionar cosas juntos es win-win situation no es un juego de suma cero y así podemos llegar a tener un mundo mejor ahora me voy a lavar los platos que la vida es un juego super